Esto es así, esto es así, estamos ante un día que va a ser bastante, bastante parecido al de ayer. Esto lo venimos charlando ya desde hace una semana, hasta que no cambie la masa de aire, este panorama se va a mantener, por lo que para el día de hoy, para el día de mañana y pasado mañana, los cambios van a ser prácticamente insignificantes en temperatura, en nubosidad y en tipo de fenómenos. 15 grados en este momento acá en Mendoza, 14 en San Juan, 14 también en San Luis, y volvemos a recomendar lo que recomendábamos la semana pasada a esta altura. Atención si van a viajar hacia el este, porque hay nieblas, hay neblinas, incluso hay lluvias. En este momento está lloviendo en Villa Mercedes y si van más al este y más al sur, también hay lluvias en La Pampa, hay lluvias y tormentas en la provincia de Córdoba, en Santa Fe y en el norte de Buenos Aires. La Rioja también está informando sobre precipitaciones, nosotros las hemos tenido en el día de ayer y es probable que hoy vuelva a reeditarse el tema de las lloviznas. Hay alertas vigentes para la cordillera de los Andes, así que se mantiene todo lo que venimos charlando, Horné, desde hace unos días ya. Bien, perfecto. Y en cuanto a cordillera que mencionás, ¿tiene que ver con vientos, con lluvias, con nieve? Mira, en este momento no hay abundante nubosidad sobre el territorio cordillera. La foto de satélite de la última hora, la que pudimos acceder, muestra que ayer hubo abundante nubosidad en toda la zona. Por lo tanto, si bien por ahora no hay tanta nubosidad y no vemos el panorama de inestabilidad que veíamos, sí, en el día de ayer, el tema del tiempo inestable va a seguir. El viento va a seguir, así que va a volver a desmejorar el tiempo de cordillera. Sobre todo el día de mañana, Horné. Sobre todo el día de mañana. Bueno, perfecto. Vamos a poner en pantalla el frono extendido para aquellos que se están levantando a esta hora, que quieren saber cómo va a estar el resto de la jornada y para saber sobre todo qué me pongo, si hago el efecto cebolla o no. Ya te lo dijo, sobre todo te dijo. No, 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 no. Mira, para este martes lo que esperamos es tiempo mayormente nublado a parcialmente nublado. Es decir, que se va a entreverar ahí un momento de cielo de poca nubosidad. La máxima va a estar entre 19 y 20 grados, muy parecida a lo de ayer. Para mañana miércoles parcialmente cubierto. Empieza bien, pero termina con probar hechos chaparrones y tormentas. La máxima de mañana estaría entre 20 y 22. No habría cambios en la mínima tampoco. Y después para el jueves esperamos tiempo inestable solo en la mañana. A lo largo del jueves el panorama va a mejorar, se va a ir paseando y la máxima va a estar agradable entre 20 y 22 grados Celsius. 10 felicitados, carita feliz para usted, Pete.